No lo hace cualquiera, eh. Esto es Boca. Sí, sí. En Soprero lo tiene de River, ¿no? En la pantorrilla. No, no lo hace cualquiera, es cierto. Ahora, llegado el momento, ahí estoy con Raúl. Bueno, llegado el momento... No lo hace, pero no lo hace. Muchacho, y se cabe...